oración para ganar indulgencias se hace todos los viernes del año esta noche tuve un sueño en aquel monte calvario tres cruces yo vi clavar y en la más alta de ellas yo te vi crucificar esa divina frente debí sangrar esa divina espalda debí azotar esas divinas manos debí clavar esos divinos pies debí clavar ese divino pecho debí sangrar esa divina boca debí destemplar con hiel y vinagre si madre todo lo que he dicho es pura verdad que en esta oración rezare todos los viernes del año indulgencias ganará como hierbas tiene el campo como arena tiene el mar como estrellas tiene el cielo a la hora de su muerte el demonio no sabrá las puertas del infierno cerradas las hallará y las del paraíso abiertas para entrar a la gloria tres horas antes de que muera verá a la virgen sentada en su cabecera para que en sus brazos muera si el que la sabe no la reza o el que la oye no la aprende el día del juicio sabrán lo que esta oración contiene padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén